Bueno, aquí tenemos este equipo de la marca BenQ con un procesador AMD Semprom, trae Windows XP y bueno, aquí podemos ver que tiene un HDD y RAM UGRAPTABLE, así que le podemos cambiar esto y webcam widescreen así como la ven a este equipo, vamos a ver qué le podemos hacer, es un equipo BenQ N-Screen i91 aquí podemos ver qué tipo de entradas tiene y bueno, como ven ya está ya Windows XP con Medisha no tiene cargador así que vamos a utilizar un cargador de estos adaptadores porque ya originales no hay así que bueno, vamos a ver vamos a ponerle 19 volts y este es el amperaje que maneja para tener acceso a lo que es el disco duro y la RAM aquí nada más levantan esta tapa así que bueno, como veíamos aquí viene la RAM, tiene un GB un GB de RAM nada más un GB de RAM, ahí está enfoca DDR2 a 800 recuerdan el video que había dicho que compré y yo no sabía si sabía por qué lo había comprado aquí está aquí está, son dos módulos de DDR2 pero cada uno es de 2 GB o sea que vamos a aumentarle 2 GB en vez de 1 y bueno, aquí estoy ya saben, estamos trabajando con varios equipos al mismo tiempo y bueno, ya lo reemplazamos ahí vemos bueno, no sé cómo lo vean mejor allí o así pero bueno, ya tiene aquí, dice 2 ya tiene 2 GB aquí está el otro disco duro y ahorita vamos a poner el con el cargador genérico este y a ver si prende ok, prendió igual también tiene ese sistema operativo de de zorro pero bueno vamos a cambiarle ese sistema operativo vamos a ponerle Windows y el Office y bueno, procedemos a instalarle el sistema operativo ya saben, envía USB apretan F9 para entrar al bot menú y listo ya saben, siguiente, siguiente y esperar a que acabe que acabe